Bueno, lo que vamos a hacer ahora es cómo configurar tu modem Wi-Fi, el TP-Link, para ver si cuando reinicies tu modem o el IP se pierde toda configuración del Wi-Fi. Entonces, para que puedas conectarte al Wi-Fi sin problemas, lo primero que tenemos que hacer es ir a una página de Google. Y en la URL vamos a poner 192.168.151, damos Enter y nos va a pedir un usuario. Yo inicialmente estaba tratando de hacerlo con la palabra admin, con el 1, 2, 3, 4, pero no me reconoce. Entonces, hay una clave que es genérica y que no vas a tener ningún tipo de problema. Lo dejaré en la descripción del video y eso esté acá. Ponen admin como usuario y copian estos códigos de aquí. F690EF525FD3. Y con eso, si ustedes no van a tener ningún tipo de problema, me va a llevar a la página. Vamos a dejar todo eso por defecto, solamente vamos a ir hasta acá, Interface, Cap. Y aquí vamos a ir, en la parte donde dice, Wireless, que está por aquí, está en esta opción, Internet, Lab, y vamos a Wireless. Y aquí, bueno, aquí me figura el país, Canal Perú. En un momento, no vamos a tocar nada, solamente. Vamos a ir a SSID. Y aquí vamos a ir a SSID. Y aquí vamos a ir a SSID. Para que puede modificar, por ejemplo, yo quiero que me mueven. Le ponemos un nombre para que puedas identificarlo. Y le podemos Abajo La contraseña Una parte de abajo La contraseña Y listo Por último lo que vamos a hacer es Irnos a grabar Bueno al parecer ya cargó Y recuerden siempre y cuando Sea del operador Movistar Ya que no lo he probado con claro No vaya a ser que no agarre Y el modelo Es este aquí Este es mi modelo de modem Este pelín De doble 8901 Geno Y listo ahora probamos De una laptop O de un teléfono móvil Y eso sería todo Cerramos la página Y listo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!